20 horas en toda la ciudad Subí el volumen, llegaste a la estación 1550 Llega el momento del deporte a estación 1550 Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo ¡Suscríbete al canal! Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes ¡Talleres, locura y pasión! Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja Empieza Talleres, locura y pasión Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene su final ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! Siento tu voz en las campanas de la iglesia en la ascensión Siento tu voz en la venida en esta plaza en este sol Sos como un duende de dicolor Sos como un sueño que ha vencido al tiempo Tu gloria es hoy La historia que llevan adentro pueblo y vos Tu gloria es hoy Tu gloria es un camino abierto a ser mejor No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser ¡Laciendo! ¡Pasa, Talleres, corazón! ¡Hay un grito en el tablón! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos por el aire de Estación 1550 Los saludamos para compartir juntos La noche de Talleres, locura y pasión Por el aire de Estación 1550 A través de AMI 550 Kilohertz Nos encontramos hasta las 21 horas Para hablar, analizar, compartir La actualidad del Club Atlético Talleres En este caluroso, por cierto, domingo de febrero Del 5 de febrero Donde nos encontramos en el barrio de Nueva Pompeya Para llevar a cabo el programa Desde el estudio central de la radio Y por supuesto en lo que es la cuenta regresiva Ya en lo que refiere al fútbol de Talleres De cara a lo que se viene A la puesta en marcha finalmente Y de manera oficial De la temporada 2023 Ni más ni menos que el arranque Del torneo Apertura De la primera B metropolitana Ahora sí está realmente a la vuelta de la esquina Arranca la competencia oficialmente El próximo fin de semana Se conoció el viernes El bosquejo La programación Que probablemente se confirme En las próximas horas Ya en lo que es El inicio inmediato De la primera fecha Y finalmente En lo que refiere a Talleres Está programado El clásico ante los Andes Para el martes 14 de febrero Desde las 21 a 10 En el estadio Pablo Comelli En Timóteo y Manuel Castro Allí será El punto de partida De Talleres En lo que Tiene que ver Con esta campaña Con esta nueva ilusión Esta esperanza Estas ganas Que se renuevan En una temporada De la primera B metropolitana Que va a tener Un ascenso directo Para quien logre Quedarse con el Apertura Y el Clausura De manera conjuntas O en todo caso Para el vencedor De la final Si llega a quedarse Un equipo Con el torneo Apertura Y otro distinto Con el Clausura Y que habrá Otra media plaza Para definir De alguna manera La situación En la que El triunfador Del torneo reducido De la primera B Tendrá que Ir a dividir La posibilidad De jugar la primera Nacional de 2024 Ante un conjunto Surgido del Federal A Ya se palpita Con este febrero Segundo mes del calendario Todo pasa muy rápido Hemos dejado Atrás enero El primero de los meses De este 2023 Con esa euforia De la Copa del Mundo Que todavía Perduraba De manera Muy nítida Durante el primer mes Del año Y ya la cabeza Del hincha Del apasionado Del que trabaja En el ámbito Del fútbol En cualquiera De sus condiciones Los jugadores Los técnicos Los dirigentes Los auxiliares Los periodistas Los controles De UTD Que el saludo Para ellos Hoy también Para los trabajadores De UTD Que en su día En este 5 de febrero Especialmente El saludo Claro, grande Para aquellos Que laburan En las instalaciones Del club Atlético Talleres Para los que realizan Las distintas tareas La puesta en marcha En funcionamiento Del club Que lo hacen Con mucha dedicación Con mucho esfuerzo Algunos que vienen Incluso De la etapa De la quiebra Que se bancaron Muchos meses De atraso De sueldos En aquellos años Muy duros Para el club Atlético Talleres Y que siempre Están trabajando En pos del crecimiento De un club Que tiene Por supuesto El empuje De los socios Y que está Comandado Y motorizado Por la comisión Directiva Y las distintas Subcomisiones Pero el saludo Y el recordatorio En este día Que bien vale Para los trabajadores De las entidades Deportivas y civiles De la República Argentina Bueno Como verán Hay una serie De elementos Que ya nos conducen A la primera fecha De la B Metropolitana En su versión Torneo Apertura El equipo De Matías De Chico Entrenó Hasta este sábado En sesiones Que se fueron Repartiendo Entre lunes Y sábado En el predio de Setia Los tres primeros días En escalada Los últimos tres De la semana Y un amistoso Que fue aplazado Que estaba programado Desde comienzos De la pretemporada Con el porvenir Se buscó preservar El estado Del campo de juego Del Pablo Comelli Finalmente El elenco Conducido Por Matías De Chico Realizó movimientos Tácticos Y futbolísticos En el césped sintético Con algunas tareas De gimnasio Complementarias En la previa Y en el post De esos módulos Que fue repartiendo El cuerpo técnico Buscando un equipo Todavía Que va a ser difícil De obtener De primera mano Me refiero A que lo defina Matías De Chico De aquí Al domingo que viene Y que tampoco Será sencillo Poder conocer Cuál va a ser El once titular De talleres Para enfrentar A los Andes En el arranque Del campeonato Porque El mismo Incluso se encargó De explicárselo Al hincha Al socio De talleres Que estuvo En esa reunión De presentación Que prefiere Preservar información Esconder Si quiere De algún modo Para no brindarle Herramientas Al rival Y como acostumbró En la etapa De Ituzangó Suele brindar Una nómina De convocados Y no un equipo Definido Y que va ensayando Va moviendo piezas En la semana Y que también Será una cuestión Desde lo táctico A ir verificando Con el correr De los minutos Cómo el equipo Se va a perfilar Y se va a mover En cada partido En cada compromiso En este puntualmente Frente a los Andes Frente al equipo De Guillermo O Guillermo El Búfalo Sesurac El técnico Que el año pasado Singularmente Estas cosas Que a veces El destino Y el fútbol Proponen También debutó Con un equipo En escalada También el debut De Talleres Fue Frente a un equipo Dirigido Por el Búfalo Guillermo Sesurac En aquel momento Argentino de Quilmes En una tarde noche Suspiro De un domingo Como este Para el olvido En realidad Fue el segundo Fin de semana De febrero Muy similar A lo que será El arranque Del campeonato En un encuentro Que debió partirse Al medio En dos días Que se jugó ¿Se acuerdan? Un domingo La primera parte El primer tiempo Y la segunda Etapa Ya el lunes En la tarde calurosa De escalada Falló el sistema Alumínico Un problema Que después Se pudo Verificar Que Se había Producido A partir De lo que fue La obra Del riego Artificial Toda aquella instalación Que se hizo La empresa Que trabajó En el Sistema De riego Artificial Había Cortado por error Evidentemente Lo había escondido Alguna conexión De cables Fundamentales A la altura Del campo De juego Para llegar A abastecer Las torres De iluminación Bueno Esa es parte De la historia Del año pasado Que arrancó Complicada En lo futbolístico Y que terminó Y que terminó Del mismo modo Con una campaña Que no será Para el olvido Sino más vale Para la carga De una mochila Desde lo emocional Desde lo emotivo Que el hincha Por supuesto Viene arrastrando Desde hace mucho tiempo Que no es responsabilidad De la mayoría De estos protagonistas Que conformarán El equipo titular Pero que si tiene Un bagaje En experiencia Que Talleres Tendrá que ir Administrando Con el correr De las jornadas Por supuesto Los éxitos Deportivos Los partidos Ganados Las victorias Los resultados Contundentes Irán dejando atrás Esa impresión Negativa O esa sensación De insatisfacción Que hay Por parte de todo El pueblo El Virrojo Desde hace mucho tiempo Con campañas malas Que se vienen repitiendo O pese A las intenciones O a las promesas De pelear campeonatos Temporada Tras temporada En una primera vez Metropolitana Devaluada Como esta que tenemos Donde El otro rival De Fuste Es Los Andes Y ya en la primera fecha Se enfrentará Talleres Y después quedan Algunos equipos Que desde lo práctico Y desde lo que tiene que ver Con la parte futbolística Buscarán ser protagonistas Sin tanta historia Sin tanto respaldo Desde lo que tiene que ver A convocatoria A lo mejor Sin tantos Títulos En lo institucional Sin tantos pergaminos Pero que ahí están En la misma competencia Con las mismas ganas Con las mismas posibilidades Que este taller Es de Matías Día de los enamorados Se repite la historia De un amor Otra vez ¿No? Esa del incondicional La del hincha La de nosotros La que va con la ilusión De que tenga Todo un final feliz A final de temporada Y ojalá Y ojalá Y ojalá Así sea Y mirá Lo que son Las cosas también De duelo De dos necesitados Porque están obligados Por el peso De su historia De su gente De su convocatoria De los pergaminos Que ahí marcaban Aunque no hay que Menospreciar al resto Indudablemente Pero que son dos De los que más Chape y jerarquía Tienen en la división No hay ningún tipo de duda Y que arranque De campeonato Para lo que va a ser Un clásico Entre talleres Y los andes De empezar a ver A plasmar la idea De Matías de Chico Que ya dijimos El otro día Un poco contando Haciendo una breve reseña Que tiene diez caras nuevas Que ha tenido cinco amistosos Que el ayer Se aplazó Que iba a ser Contra Al porvenir Y que hubo Movimientos Futbolísticos En donde Los jugadores No van a tener Posiciones fijas Siempre de acuerdo A la estrategia Y al rival Que tengan enfrente Donde nadie Tiene el puesto asegurado Y donde También este campeonato Que lo vamos a estar explicando Porque es bueno Refrescarlo También Siempre para aquel Que se enganche a tarde O para aquel Que lo quiera Volver a saber Cómo se juega El método El sistema Que va a ser Un premio Nada más Un ascenso directo Y una promoción O repechaje Con un equipo Que sea El perdedor De la final De Federal A Todo eso Lo que se pone En la balanza En el juego Durante todo un año En donde obviamente Los resultados Todos mandan En este caso Y que esperemos Obviamente Siempre festejar En el arco De enfrente Y sufrir Lo menos posible En el propio Pero veremos Cómo es que se acomoda Este taller No pido milagros En la primera fecha Y nadie Creo que Que los espera Pero por lo menos Una idea clara Está Ahora vamos a ver Cuando empiece a correr El campeonato Con qué nos encontramos También Que enfrente También talleres Como para modo De título Y de análisis En una nota De esas muy ricas Que siempre hacemos En la previa De cada partido Conociendo al rival Los Andes Tiene 24 caras nuevas Un plantel Completo Ni me quiero imaginar Estar en la piel De cesura Que vaya casualidad Lo nombraba usted Que arrancó La primera fecha De la temporada pasada En escalada Y que alguna vez Matías de Chico A lo largo de su carrera Fue un ayudante De campo En una etapa En excursionistas En la última También Habrá mucho conocimiento También Creo que De táctica y de estrategia De un lado y del otro Pensando En ese martes 14 de febrero A las 21 a 10 Encuentro que aparte Va a ser televisado Por la pantalla De DirecTV Para aquellos que Que no tengan la oportunidad De ir a la cancha Y lo quieran ver Por televisión Bueno ese es un hecho Para destacar Y remarcar Porque en esto De lo que tiene que ver Con la grilla De la televisión El partido fue elegido Para ser televisado Pero por una pantalla Como la de DirecTV Sport Que no concentra DirecTV Dicho sea de paso La mayor cantidad De abonados En el mercado De los simpatizantes De los adeptos A la primera B metropolitana Es decir que No todos van a tener Acceso a poder Observar el partido En directo Pienso sobre todo Para aquellos que están De vacaciones En una fecha clave Como la del 14 De febrero Donde se están partiendo Las quincenas Justamente Entre la primera De febrero Y la segunda Más de uno Va a tener que buscar Un lugar adecuado Para poder encontrar Donde está El partido Proyectándose Si no está En el ámbito Del estadio Pablo Comelli Que sería lo ideal A esta altura La invitación Por supuesto La extendemos Desde aquí Para que Los hinchas De talleres Simpatizantes Amigos Aquellos que En una jornada Calurosa de verano Tengan ganas De ver fútbol Por la noche Se acerquen Al Comelli Y le den el marco Que merece A este partido Si Yo creo que No hay ninguna duda Del tema Del acompañamiento Siempre en la primera fecha Y por eso decía Que se repite La historia De un amor En un día tan especial Porque el hincha Es fiel Y no importa Como vaya Como venga Porque en los últimos años Son más las tristezas Que las alegrías Entonces buscando Ese aire nuevo Esa ilusión nueva Renovada El hincha va El hincha va No importa Que sea televisado Es un horario incómodo También para aquel Que labura temprano No solo para el Que está de vacaciones Pero un tipo Que por ejemplo Se viene de lejos Y se tiene que levantar A las 4 o 5 de la mañana Y viene incómodo también Es una realidad Incontrastable Y sobre todo Con todas las necesidades Que hay En esta etapa Donde es menos El laburo que hay Y aquel que lo tiene Que lo conserve Que lo cuide Y que lo tenga También es una complicación Y otra cosa Ah no también Esa listita De los que Nos vamos a acostar muy tarde Y nos vamos a levantar temprano Y otra cosa Que el otro día Lo anticipábamos Casi en la de la estribo El golpe al bolsillo También Porque han aumentado Las entradas Algo que también Vamos a estar refrescando Hay ventas de abonos También Para aquellos que Durante todo el año Quieran ir O a Popular O a la platea Pero También el tema Del bolsillo A veces pesa Pero el hincha Va a acompañar El hincha Sobre todo En el arranque De una nueva temporada Con toda la ilusión Acuesta Va a dar Su presente Y va a dar El respaldo Como siempre Parece En este prólogo Su apunte Una continuidad De lo que Comentaban recién Los muchachos De solos rojos Aquí por el espacio De estación 1550 Con la transmisión De independiente Hablando del valor En algunos casos Desmesurado De las entradas En el fútbol argentino La vía de contacto ¿Le parece? La ponemos a disposición Del oyente Para que mande mensaje Al 1154-62-1550 1154-62-1550 Me quedé pensando En algo que usted Marcaba A propósito Del conocimiento Que pueda tener Guillermo Cesurac Desde lo táctico De lo que vaya A proponer De Chico en Talleres Y viceversa Lo que Matías de Chico Pueda suponer Que va a ser Los Andes Aquí me parece Que hay mucho De lo especulativo Porque son dos Equipos nuevos Va a ser difícil Que ambos elencos De movida En el primer partido Se parezcan A lo último Que se vio En los amistosos Suponiendo En tal caso Que haya algún Espía infiltrado En algún amistoso Que jugó Talleres Como frente al Mirante Brown Como así también En algunos otros Que haya jugado Los Andes Sé que hay un Futbolista de Talleres Que compartió Plantel Con Jugadores Que enfrentaron A los Andes En esta pretemporada De uno de estos Clubes Que se estuvo Midiendo con el Elenco de Lomas Y habrá apuntado Referencias De lo que pasó En el partido Y demás Resulta Más complicado Tal vez Y eso se lo vamos A dejar A Alberto Rincón Y a la gente De los Andes Imaginarse Lo que va a proponer El equipo Mil rayitas Por el lado De Talleres Hay una idea De la idea Definida Un concepto Creo que hay mucho La obra de base Como para marcar Algunos de los puntos Fuertes Que tendrá Talleres En el inicio De la competencia Hay mucho de aquello En lo que Este cuerpo técnico Se apoya Que tiene que ver Con los datos Me refiero a los datos Estadísticos En definitiva Para tratar de sacar Mejor provecho De lo que es La puesta en escena De su equipo La cantidad De kilómetros Que pueda recorrer Un jugador En un partido Los pases Efectivos Que el equipo Pueda dar Y que cada futbolista Pueda brindar Y algunas otras Condiciones Que se extraen Precisamente De eso Que tiene que ver Con el trabajo Con el soporte De la tecnología Hay una idea Futbolística Definida De jugar la pelota Por abajo De asociar Permanentemente Con pases Cortos Lo que yo he visto Por lo menos De talleres Es tratar de saltear Poco las líneas Habitualmente Se usa este concepto Para hablar Cuando un equipo Juega el pelotazo Como más atrás En el tiempo Vulgarmente Se podía llegar A denominar Una idea De un equipo Dinámico Con jugadores Que se mueven Lo escuché El domingo pasado Usted apuntar También Esto que No hay jugadores Con puesto fijo Yo creo que Si hay jugadores Que tienen un puesto Fijo en el equipo Pero hay otros Que rotan Y en esos movimientos Por supuesto Tendrá que estar atento El rival Y talleres Lo pueda Llegar a sorprender Hoy Una de las incógnitas Para nosotros Al menos Pasa por Tratar de Definir Si el equipo Va a jugar Con tres Con tres En el fondo O con cuatro Si lo hará Con tres defensores Bien marcados Y dos laterales Mediocampistas Que crezcan Permanentemente Por los costados Y que se alejen De la línea Defensiva En tanto El rival Tenga la pelota Retrocedan unos metros Para acoplarse Más atrás O el equipo Se va a mover Con un sistema Un poco más clásico El arquero Los dos laterales Y los dos marcadores Centrales El mediocampista Central Si va a ser Uno solo Para la contención Bien definido O va a tener otro Como rueda de auxilio Y en consecuencia Habrá tres Mediocampistas Tres generadores Más adelantados Y lo mismo en el ataque Si va a jugar Con un solo punta Una referencia Que se va a mover mucho En todo ese frente ofensivo O habrá dos En la última línea Para la zona De la definición Son algunas incógnitas Que se abren Y que me parece También Taller Les va a mostrar A lo largo de las fechas En el campeonato ¿Sí? Habrá que estar Siguiendo lo que sea En el avance del ficto Las características del rival Lo que vaya a proponer El otro cuerpo técnico Después de la cuarta Quinta fecha Va a haber Ya un backup De datos Muy concretos De lo que cada rival haga Y seguramente Eso va a ayudar También ¿No? Como para que Este cuerpo técnico Defina algunas cuestiones En función del rival Y en función De lo que sea La producción propia De Taller Que está claro Que como objetivo Principal Más allá de estas ideas Tiene Por cierto Que ganar En la presentación Tratar de hacerlo Frente a los Andes Y sacar Resultados positivos En las primeras Cuatro fechas Como para Traer tranquilidad ¿No? Para respirar hondo Para hacer patancha En el campeonato Y para alejar Algún fantasma Alguna decepción Prematura Que pueda llegar a aparecer Bueno Hablando de números ¿Vos sabés Cuanto fue el último Triunfo de Talleres? Si uno cuenta La temporada pasada Y me tengo que ir A septiembre ¿A dónde? No Agosto 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 ¿Se acuerdan El fatídico partido Que fue victoria Pero fue fatídico Por las circunstancias Posteriores La victoria De 2 a 1 Contra la Oxudio De local Tiene razón ¿Qué partido que Talleres no gana? ¿La tienen fecha Calendario ahí? El 13 de agosto 13 de agosto Mucho tiempo Contando obviamente Lo que quedó De esa clausura Y aquel Partido Que fue debut Y despedida En el reducido Contra Villa San Carlos Siete partidos Que Talleres no gana Si uno se pone A analizar esto Son 6 meses Sin una victoria ¿No? Para el hincha de Talleres Del 13 de agosto Al 14 de febrero Suponiendo que le gane A los Andes Imagino el abrazo Me hace soñar usted Pero imagino el abrazo En la DEN En la tribuna Cabecera La platea No, se tiran todos Uno arriba al otro Si gana Talleres Lo que pasa es que A ver Los números mandan Sí, sí, claro Es una realidad esta Y volviendo A A lo que es El presente Básicamente Si arrancase El campeonato Ayer por eso Le decía en el comienzo Yo no espero Milagros tampoco ¿Por qué? Se necesita ensamblar A los equipos Vos imaginate No sé Hablo del rival Por ejemplo Los Andes 24 jugadores nuevos Que no lo tuviste a todos Desde el minuto inicial En pretemporada O demás La idea Matías de Chico La tiene Cuando digo Los jugadores No tienen posiciones fijas Hablo de la cuestión De que Todos van a tener que Adaptarse a las circunstancias Y ahí es lo que usted marcaba A veces defender con tres ¿Por qué no con cinco? Terminar llegando Con tres A la ofensiva Por ahí Un solo Mediocampista central Para raspar Meter o dos O tres generadores De juego O un punta O dos Habrá que verlo Sobre La marcha Sería Brillante Obviamente Ganar en el comienzo Y sobre todo Un clásico Que te da Un plus extra En todos los sentidos Pero No va a haber milagros Hasta dentro de muchas fechas En todos los equipos No solo el tema De talleres Porque todos Tienen que encontrarle La vuelta A lo que tienen Y ya Matías de Chico A la hora De trabajar Y que hemos charlado Con varios futbolistas Entre ellos Fernando Enrique Por ejemplo Va a haber Una nota entre semana Que la vamos a publicar En frecuencialverroja.com En donde marca La necesidad imperiosa ¿Cuál es? Ascender Salir campeón Obviamente Y la idea de juego La van aplicando Unos más Otros menos Los más Nuevos que han venido De los diez Que lo conocen Ya Matías de Chico Tal vez Más rápido Y el resto Va a tener que ir Aceitando Todos esos movimientos Y obviamente Lo poco que generas En esta categoría A convertirlo Después obviamente Cerrar los resultados De acuerdo A cómo se te dan Las circunstancias Del partido Le cedés protagonismo Al rival O te defendés Con la pelota Pero nadie lo sabe Todo eso Lo que pretende De Chico En lo estructural En lo táctico Del equipo Requiere mucho De lo físico De una óptima condición Eso está claro Y que Ya vimos Como por ejemplo Matías de Chico A la hora De conformar Planteles O los que son Previas de los partidos E ideas de juego Estaba No Por ejemplo Que siempre Te daban La lista De convocados Hablo de la etapa A Ituzaingó Y que acá Va a suceder Lo mismo También Y que por ahí Hasta último momento Según el rival O según Aquí mejor vea De esas circunstancias Terminaba de confirmar La formación Y que Siempre mutaba Ese Ituzaingó Por ejemplo De los que hemos visto De los dos Partidos que hemos visto Tanto lo que fue La partida Y clausura Pasado Mutaban constantemente Y no había Casi posiciones fijas Y en un equipo Directo Agresivo Sobre todo En mitad de cancha Hacia adelante Y con siempre Un respeto Por la pelota Por el buen trato Por la salida Por abajo Por utilizar Los laterales Las bandas Para tratar De romper Obviamente Esas líneas Y llegar al arco rival Que es la premisa Del cuerpo técnico Trabajar en función Del arco rival La vía de contacto Y me meto Con un mensaje Ya a la pausa 11 54 62 15 50 José Luis De Sactis Nos manda Su mensaje Dice Buen programa Nacho Y equipo Los escucho siempre El saludo Para José Luis Que ayer Estuvimos Conversando Algunos minutos El saludo También para Eduardo Rodríguez Otro de los que vimos En la mañana De Timote y Manuel Castro La posibilidad De empezar a pensar En los festejos De los 100 años De la ciudad De remedios de escalada Nos propone Eduardo Que hagamos un recordatorio Cada domingo Y creo que vale la pena Porque algunas organizaciones Instituciones De remedios de escalada Se están juntando Están delineando Lo que serán Los festejos De los 100 años De la ciudad De remedios de escalada Allí estará Representada El Club Atlético Talleres También como corresponde Y las distintas entidades De la ciudad Que se van uniendo Que han empezado A delinear Algunas ideas En reuniones En la biblioteca Alverde Como para que La ciudad Pueda tener Su festejo Como corresponde En estos 100 años En este centenario De remedios de escalada Nos metemos en la pausa Dele Quédese Porque hay más Talleres Locura y Pasión Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Varón Inmobiliaria Alquileres Tazaciones Ventas Propiedades Hay muchas Nosotros Te ayudamos A elegir La indicada Con el respaldo De Varón S.A. Don Tino Materiales Para la construcción De Alfredo Parrilla E hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267 0542 Viviendas Viviendas Tecno House Casa Inteligente Viviendas Tecno House Hace realidad El sueño De tu casa Propia Viviendas Sólidas Y con ladrillos Financiación Propia Y en pesos Construimos En todo el país Entrega Inmediata 0800 555 8558 Empezá a disfrutar De tu casa Ya Casa Pepe Medina Servicios Fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242 0520 South Cross Logistics Transporte Internacional Consolidación de cargas Gestión aduanera Tu carga es única South Cross Logistics Your business running Centenario Roticería Restaurante Pizzas Empanadas Pastas Caseras Minutas Parrilla El Carbón Pollo Les Piedo De lunes a sábado Mediodía y noche Garay 178 Escalada Reservas Y Delivery 42880729 1161 113644 El predio del club atlético Talleres Fútbol 56789 Alquiler de cancha De tenis Escuelita Torneos Y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202 8603 1524 4087 88 Imperio de la limpieza Afecta por mayor y menor De artículos de limpieza Atención a revendedores Empresas y particulares Marco Avellaneda 1382 Remedios de escalada Pedidos y delivery 4770 3342 113896 2463 Muebles, libertad Tienda y hogar Electrodomésticos Electrónica Artículos del hogar Y jardín Rodados, ventilación Colchonería Juguetería Avenida San Martín 1902 Lanuso Oeste 1167 83 0001 Magallanes 3102 Escalada 1165 22 0008 Maxi Kiosco Ricardo Ricardo Golosinas Cigarrillos Bebidas Siempre en escalada Y junto a talleres Hipólito Yrigoyen 6269 Escalada Anilinas CFAD Química para industria Comercio y hogar Aptas para teñido De telas Maderas Y cueros Colorantes Para pelo Fantasía Rosetti 124 Chacarita 4855 82 82 Estudio jurídico penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas penales Excarcelaciones Eximisión de prisión Particular damnificado Denuncias y querellas Violencia de género Audiencias indagatorias Asistencia en juicio oral Azara 1690 Banfield Oeste Teléfono 154 172 8034 Vivero Rots Verde Diseño y ejecución De paisaje Interiores Podas Sistema de riego Uriate 274 Banfield 4202 3739 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Segundo bloque de Talleres Locura y Pasión 32 minutos de la hora 20 han pasado en la Argentina la vía de contacto la repasamos una vez más 1154 62 1550 ¿Tiene por ahí a mano la fecha como está armado el bosquejo para jugarse la primera de la apertura? Sí señor cuando quiera la repasamos Dele vamos Bueno arranca el viernes viernes 10 en la Garce en Avellaneda 5 de la tarde Doxu y el Deportivo Armenio le estarán dando el puntapié inicial a una nueva temporada el torneo de apertura de la 2023 de la primera vez el sábado 11 los siguientes partidos 5 de la tarde Cañuelas y Tuzangó Guayurquiza Deportivo Merlo Acasuso Argentinos de Quilmes y a las 5 de la tarde también televisado Argentinos de Merlo contra Olegiales en lo que tiene que ver con los partidos que se van a estar desarrollando en ese mismo día hay que contar también que el domingo 12 tenemos en Cancha Deportivo Merlo 5 de la tarde Phoenix y Villa San Carlos y Zacachepa San Miguel y que el martes 14 de febrero a las 21.10 televisado por la pantalla de DirecTV en Escalada en el Pablo Comer el clásico entre Talleres y los Andes tiene fecha libre en este caso comunicaciones en la primera jornada sin que suene insolente pero si se hace un análisis y se presuponen candidatos para el torneo de la primera B metropolitana creo que van televisados los tres por lo menos que en cuanto a las especulaciones pueden llegar a tener este rótulo colegiales los Andes y si quiere Talleres de alguna manera ordenarlo yo no sé si Talleres y los Andes son tales candidatos a quedarse con el título si no lo demuestran en la cancha después porque venimos de años duros corre un análisis similar para los dos clubes pero la realidad es que Colegiales habiendo sido protagonista en las últimas dos temporadas manteniendo el cuerpo técnico y con algunos de los nombres que ha incorporado da la sensación de ser de lo más respetable de la categoría lo podemos poner por ahí a comunicaciones con Cristian Alderico a la cabeza en la dirección técnica y alguno otro que sorprenda en una primera vez metropolitana que está más para el batacazo de algún equipo tal vez que para lo que tradicionalmente se pueda designar en la previa a través de las especulaciones hacia un candidato totalmente los de Talleres y los Andes ya lo dijimos el peso de la historia la jerarquía el nombre la convocatoria y el resto que como el caso de colegiales viene haciendo muy bien las cosas pero se queda sin acta sobre el final y sobre todo en las finales que le ha pasado en los últimos dos campeonatos pero después de ahí si te pones a repasar comunicaciones también viene haciendo bien las cosas no se olvide de Villa San Carlos también que siempre está ahí en la pelea no sé qué será el San Miguel del Zapito Colioni que mantuvo una base mínima que tiene algunos jugadores de experiencia pero que no te quiere decir nada tampoco y el resto que puede llegar a dar el gran batacazo en un campeonato que brevemente lo volvemos a explicar hay apertura y clausura que el ganador de la apertura y de clausura se enfrentan en una final cuyo ganador es el que termina ascendiendo si es esta vía de que hay diferentes ganadores tanto de apertura y como clausura los seis mejores de la tabla general son los que juegan en el reducido junto al perdedor de la final obviamente y que en el caso de repetirse ganador de apertura y clausura sube directamente y ahí hay un octogonal los ocho mejores de la tabla general son los que terminan jugando el bendito reducido para ver si pueden arañar esa yapa promociona repechaje contra el perdedor del federal y que el último aquellos que que sepan que también hay descenso el último de la tabla general va a ser el que va a perder la categoría aquí hay una cuestión clave para poder ser candidato hay que encontrar funcionamiento y cuanto antes ello ocurra mejor porque al haber incorporado muchos nombres la mayoría de los equipos tendremos en el arranque varios conjuntos en formación que se van a ir conociendo con el correr de los partidos y aquel que consiga una regularidad sobre todo en el torneo apertura tal vez esté en condiciones de dar el golpe en un cuatrimestre porque si uno lo mide en términos de meses se va a estar jugando entre febrero y junio la definición de la primera parte del año para ya ahí propulsar un finalista en lo que tiene que ver con el campeonato de la primera vez metropolitana a diferencia de lo que pasó la temporada anterior y aquí me parece que el trabajo las ganas el esfuerzo alguno puede decir la suerte también yo creo que a la suerte se le ayuda que no existe como tal si un equipo no tiene un ordenamiento un trabajo serio si no tiene una idea definida y si por supuesto no tiene el rendimiento en todo sentido en lo que refiere a la entrega a la expresión futbolística de un porcentaje altísimo de sus jugadores es difícil que concrete un objetivo en campeonatos tan cerrados tan mezquinos como esto que vemos en la tercera división del fútbol argentino bueno Talleres estará arrancando frente a los Andes y ha apostado decididamente por el trabajo en este sentido uno encuentra algunos de los nombres con los que trabaja Matías de Chico y sobre todo de mitad de cancha hacia adelante no hay figuras con pergaminos inmediatos en el fútbol argentino o en las categorías de ascenso registrados hay apuestas como la de Calderón Villegas pienso en Brodsman en García que viene a buscar una oportunidad aquí desde San Lorenzo son algunos nombres Ángel Gómez por ejemplo con un futbolista con el que ha intentado en los distintos amistosos hay mucho de basar lo que tiene que ver con la configuración del equipo fundamentalmente en la explosión en la productividad de estos jugadores y que de mitad de cancha hacia adelante se arme un elenco pragmático que cuide que no se regale atrás como lo hemos visto también en algún pasaje no tan lejano para talleres que no se regale en el fondo y que cuando llegue al arco contrario como el mismo técnico expresa en su idea que siempre mira el arco contrario el equipo sea contundente sea efectivo algunos de los nombres finamore con los que ha trabajado Matías de Chico por ejemplo en la jornada del sábado no quiere decir que este sea el equipo porque en la mañana del sábado por ejemplo Lautaro Calderón Eduardo García y Alejandro Benítez mostraban contracturas en los aductores y trabajaron en lo kinesiológico con Juan Carlos Alonso y después trotaron en algunos minutos alrededor del campo de juego pero por ejemplo algunos de los nombres con los que trabajó con los que marcó algunas cuestiones el entrenador como el arquero Damian Tello en el fondo con los marcadores centrales Nicolás Montserrat y Nicolás Malvasio con Patricio Romero Ariel Barreiro con Norberto Palmieri Fernando Duré algunos son incógnitas para mí para definir si van a jugar o no en el arranque del campeonato Fernando Enrique que creo que es una fija en el equipo Ángel Gómez otro de los que se ha notado en la mayoría de los amistosos una pieza desde el arranque Jeremías Deni ¿se acuerda que hablábamos de él la semana pasada? estaba con fiebre que no estuvo por un estado febril pero que participó en la mayoría de los amistosos claro en casi todos y Santiago Brodsman en el ataque yo creo que hay 14, 15 jugadores en principio en una especulación como para conformar el equipo titular tendrá que en base a la idea táctica y a lo que quiera definir el entrenador en el arranque en función de aquello que piensa fundamentalmente que va a ser los Andes tendrá que definir y resolver el equipo y sumado a esto también el punto más importante y saliente el promedio de edad que tiene el plantel porque de las demás experiencias tenés al Beto Palmieri tenés a Fernando Enrique que a Malvacio que dejó de ser un nube porque es una una completa realidad lo del Montserrat que también tiene el rodaje el resto es un plantel relativamente joven y sumado a esto también que va de la mano lo que contábamos el otro día después del receso largo que también tuvimos nosotros la promoción de 17 juveniles que vienen pidiendo pista ya desde el campeonato pasado que muchos también vienen haciendo un buen trabajo en reserva y demás y que se van acoplando también esta idea y que van a tener lugar siempre y cuando el técnico los vea bien para darle también la responsabilidad de jugar y de convertirse en realidades ¿por qué no? Creo que Damián Tello va a ser el arquero titular de talleres y cuando pienso en una columna vertebral algo que para muchos futboleros resulta indispensable tener una columna vertebral fuerte para poder aspirar a algo talleres en algunos puestos determinados de esa columna vertebral tiene ya los dueños de la camiseta definido porque para mí Tello va a ser el arquero y le está transmitiendo mucho al equipo de lo que tiene que ver con personalidad con hablar dentro de la cancha después lo va a tener que ratificar con actuaciones los dos centrales creo que están definidos podrá jugar con tres o con cuatro pero Nicolás Bonserrati y Nicolás Malvacio seguramente serán de la partida Norberto Palmieri usted lo mencionaba Fernando Enrique con la experiencia que tiene Enrique encima y después en el ataque será Brodman será Brodman con García tendrá algún lugarcito Villegas a ganarse en alguno de estos entrenamientos en la última semana bueno posibilidades que se le presentan a un taller que incorporó diez jugadores y que mantuvo algunos futbolistas de la temporada anterior pienso en Patricio Romero usted lo mencionaba a Malvacio a Norberto Palmieri a Fernando Enrique a Ángel Gómez que es otra de las apuestas a potencial y hay uno en línea que posiblemente sea titular en el arranque como Nicolás Bonserrat que está conectado para charlar con Talleres Locura y Pasión en esta noche ¿le parece que lo saludemos? como no para uno de los que dentro de lo que fue la floja tal vez producción de Talleres el año pasado terminó siendo uno de los más destacados de menor a mayor así que lo saludamos a Nicolás Bonserrat ¿cómo va Nicolás Bonserrat? gracias buenas noches de Talleres Locura y Pasión Ignacio Resusta y Arifin Amore te saludamos buenas noches ¿cómo le va? ¿cómo están? todos ahí un saludo ¿cómo están? luego de esta pretemporada que ya ahora sí podemos decir se ha terminado porque arranca mañana 8.30 en Setia la semana previa al comienzo del campeonato y ya tiene otra dinámica seguramente para ustedes tiene otra sensación ¿no? que el objetivo latente y tan esperado de competencia está ahí al alcance el martes 21 a 10 ya programado sí acá acá estamos estamos muy bien bueno como decías vos se terminó la la pretemporada creo que que culminó de una manera muy muy buena entrenamientos muy buenos así que nada ya con ansiosos esperando el comienzo del partido el comienzo de la fecha también y esperando al martes a que a que comience a rodar la pelota otra vez nuevamente para todos talleres Finamore aproveche para preguntarle Nicolás ¿cómo estás? buenas noches un gusto tenerte me imagino que habrás tenido tal vez oportunidades pero decidiste quedarte sin ningún lugar a dudas y es como una revancha personal me imagino en este caso y también a la par de eso preguntarte ¿qué es Matías de chico como de té? porque has tenido entrenadores y demás pero siempre la experiencia nueva te lleva a tomar o aportar otros conocimientos y demás ¿cómo va todo ese funcionamiento en cuanto a la idea que quieren poner el nuevo cuerpo técnico? no en cuanto a la idea de Matías tiene una idea muy buena una idea muy buena de juego los mismos entrenamientos son muy exigentes muy no muy acostumbrados a lo que veníamos haciendo el semestre pasado pero la verdad que no que yo recién lo conozco es una experiencia nueva también para mí como entrenador pero con muy buenas expectativas hacia todo el cuerpo técnico ¿dónde está esa diferencia para tratar de explicarla con palabras en el trabajo diario que marcabas? en todo en lo que te puedas imaginar en el profesionalismo en las mismas tareas de trabajo no sé por decirte hasta afuera de los entrenamientos en las charlas que hemos tenido porque es un técnico también muy abierto muy abierto a todo charla mucho con nosotros te da ese lugarcito a que le puedas a que le puedas a que le puedas dar tu punto de vista desde adentro desde el campo de juego que eso para nosotros es muy bueno es buenísimo nosotros marcamos que para poder ejecutar esa idea por lo menos viéndolo de afuera da la impresión que se requiere un estado óptimo desde lo físico de todos los protagonistas mucha movilidad ¿no? un equipo que que no se queda quieto un ratito en el partido para esperar a ver qué propone el rival por supuesto en un momento el juego esto indudablemente lo va a llevar a Talleres a que tenga que esperar la resolución del rival pero en principio toma la iniciativa el equipo de Chico siempre sí eso es lo que lo que nos inculca en todos los todos los entrenamientos mucho en la tenencia de pelota en los movimientos ya sea de volante de delantero hasta los mismos defensores cuando cuando tenemos que salir jugando nos motiva a movernos a nunca quedarnos quietos a buscar la pelota y a jugar y a jugar por abajo a tratarla bien como se dice y en esta idea que vos marcabas que propone el cuerpo técnico de apertura de poder dialogar sale la conversación para ustedes los marcadores centrales si se sienten más cómodos jugando con tres con cuatro en el fondo tienen la posibilidad de volcar su opinión sobre esto sí sí como te dije es un técnico muy abierto a todos que nos da ese lugar a poder opinar a cómo cómo nos sentimos más cómodos a cómo a cómo nos gusta jugar pero bueno después del que toma las decisiones es él eso está claro pero te deja la posibilidad de poder charlarlo y y bueno nada y sentirnos más cómodos nosotros también adentro Finamore es una motivación extra Nicolás el hecho de arrancar un campeonato en casa de local y con un clásico rival o es indistinto todo eso se toma como como parámetro de una buena medida sabiendo que son dos de los grandes que tiene la divisional y que están obligados por sus necesidades sí a ver como parámetro no sé si lo tomaríamos pero porque te digo el porqué porque es la primera fecha hay mucho mucha ansiedad mucho mucho todo se juega mucho todo y eso por ahí te juega un poco en contra ¿no? pero sí estamos todos muy bien en óptimas condiciones para para afrontar el partido con toda responsabilidad como se merece es un partido aparte es un clásico nosotros lo tomamos así más de la primer fecha de local de noche que también juega su su rol importante en el partido pero pero no estamos bien nosotros estamos entrenando muy bien estamos entrenando muy duro bueno nada como decíamos anteriormente recién se termina la la pretemporada ya mañana volvemos a a la rutina de siempre a los entrenamientos mañana volvemos a entrenar en el club así que bueno nada ya palpitando esta última semana que nos queda habrá algunos videos en la semana también ¿no? como datos esto que aporta el cuerpo técnico me imagino para prestar atención sobre aquello un poquito tal vez que se pueda conocer de los andes sí sí eso siempre ellos te muestran videos placas el mismo impreso en papeles no la verdad que es un cuerpo técnico muy completo y que nos sirve a nosotros también para poder estudiar al rival y que podamos fallar lo menos posible así que seguramente si esta semana ya daremos todo volcado al rival de turno que es los andes y prepararnos de la mejor manera posible claro porque luego viene argentino de kilmes y ya empieza a estar apretado el calendario en esta carrera ¿no? del torneo de apertura que va a arrancar el martes Nicolás Monserrat gracias por haber charlado con talleres locura y pasión sabemos que ha llegado con lo justo para poder entablar esta conversación con la mesa del equipo así que gracias por la disposición en la noche del domingo y que sea con éxitos el arranque del campeonato ojalá 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 sea con éxito y que la gente también nos pueda acompañar como como nos estuvo acompañando todo el año pasado y que le mando un abrazo y estuve a su disposición ahí estaba pasaba Nicolás Monserrat en talleres locura y pasión conversando a días del arranque del campeonato pausa y ya regresamos estás escuchando talleres locura y pasión ahora usted puede comprobar que viajar a capital federal es un placer con estilo 45 un modo de viajar diferente cómodo ágil y por autopista servicio semirápido con aire acondicionado desde remedios de escalada a retiro línea 45 un colectivo cada 7 minutos no lo olvide viaje con microomnibus 45 insumax librería escolar comercial y centro de copiado papelería fotocopias impresiones insumos de computación socios de talleres 25% de descuento Florencio Varela 2272 San Justo 15 68 49 20 0 5 A y T la mejor opción servicio técnico de heladeras y lavarropas atención en el día visitas sin cargo garantía por un año 4 382 8369 y 4 383 8283 SIP gestión una solución diseñada para simplificar la gestión de pymes factura electrónica presupuesto control de stock cuentas corrientes bancos cajas reportes avenida Bairó 5129 primer piso villa de voto 53 68 58 48 sipgestion.com.ar virtual risk seguros patrimoniales y administración de riesgos productora asesora Alicia Suárez de Bocio contáctenos 11 54 21 11 47 11 54 21 90 10 comercial urbana seriedad en operaciones inmobiliarias avenida y pulito y goya en 6411 esquina rosales escalada 4 248 52 55 mg fútbol torneo matar de fútbol 8 en el predio del cat los sábados y domingos barragán 4430 escalada inscripciones 15 34 10 10 23 ferretería madero sanitario pinturería bulones materiales eléctricos avenida rosales esquina 2 de mayo escalada 15 63 90 12 79 Sabrina del Conte diseñadora gráfica diseño de logos tarjetas diseño publicitario banners catálogos flyers y diseño de revés Florencio vanilla 22 72 San Justo 11 34 57 19 94 autoservicio talleres alimentos artículos de limpieza fiambrería marco avellanera 1221 escalada uva roja especialistas en vinos de calidad regalería cristalería productos de campo marco avellanera esquina pedoya escalada mud coraje deportivo la indumentaria oficial de talleres encontranos en instagram arroba mud argentina y en la tienda web mud.com.ar desde la esquina de carnicería los pibes beltran 400 esquina cabur escalada 4288 3052 y carlos gardel 301 esquina ministro brin lanuso este 4240 69 42 estás escuchando talleres locura y pasión bien último bloque de talleres locura y pasión para ir con algunas de las que nos quedaron pendientes finamora es si que ya no está claudio escoglio que invitimos mencionarlo el domingo pasado en la vuelta de talleres locura y pasión que claudio escoglio dejó de ser el asesor técnico de talleres allá por el 18 de enero entre el 16 y el 18 de enero terminó dejando su cargo no fue compatible la relación con el técnico Matías de Chico no lograron entenderse hubo unos cuantos cortocircuitos yo charlé con claudio escoglio marcó algunas cuestiones en las que no pudo tener una línea de entendimiento de diálogo con Matías de Chico hablé con el presidente Osvaldo Fernández que era quien lo había designado quien lo había elegido que creo que también hace una revisión de la situación donde claudio escoglio fue elegido posteriormente haber seleccionado a Matías de Chico como un nuevo entrenador y esta será una cuestión para revisar en lo que venga elegir al asesor técnico antes que al entrenador para que sean compatibles entendí al presidente que había diferencias previas a su llegada a la institución a la llegada de ambos a la institución y que no pudieron sanearse las mismas y por eso no fue compatible y Claudio Escoglio dejó su cargo como asesor técnico efímero breve estuvo en Almirante Brown en el predio en Isidro Casanova el otro día viendo el amistoso de Talleres el sábado pasado pero ya no tiene asesor técnico Talleres por lo pronto que había sido presentado frente a los socios y fue por una cuestión de compatibilidad en la relación entre el cuerpo técnico y el propio asesor y por eso presentó la renuncia con respecto a lo que tiene que ver con la camiseta de Talleres a la venta en esta semana ya el nuevo modelo que presenta Munt con un homenaje a la selección argentina tricampeona del mundo una bandera celeste blanca y celeste con tres estrellas en la nueva camiseta con espalda roja para que se distinga el número con una copa del mundo que yo creo que a la distancia no la vamos a llegar a observar con nitidez pero que le va a dar a usted como relator la tranquilidad de poder visualizar mejor el número en la espalda de la camiseta impecable entonces y aparte el recordatorio de la obviamente celeste y blanco de la Argentina por supuesto hay camiseta azul alternativa también la vi otro día en algún celular en una foto camiseta azul le iba a preguntar casualmente le iba a preguntar de eso casualmente el modelo alternativo azul ferroviario con rojo y con blanco a la altura del pecho a la altura principal de donde va el escudo y algunos centímetros más abajo en el fútbol femenino el equipo de Juan Alonso tiene algunas bajas en lo que refiere a su plantel ya no estarán para la temporada 2023 Selena Iglesias Juliana Zarza y Andrea Peralta estas dos últimas formarán parte del plantel de Arsenal de Sarandí Florencia Ramos y Natalia Verón tampoco estarán en el equipo de Juan Alonso y busca sellar algunas incorporaciones que estaremos comentando el próximo fin de semana fecha tentativa de la asamblea le digo porque hoy estuve tratando de averiguar esto con respecto a lo que se viene en lo institucional en el club vaya buscándola por el sábado vaya agendándola tal vez en potencial para el sábado 11 de marzo la asamblea en la que se renovará un tercio de las autoridades del club entre ellas el cargo de vicepresidente segundo habrá que ver si el oficialismo presenta una única lista o hay alguna otra lista opositoria que en consecuencia lleva al desarrollo de un acto eleccionario cuestiones que se van a ir resolviendo en el transcurso de estos próximos días que vamos a ir entendiendo por supuesto a partir de los movimientos que den los distintos grupos que participan en la política del club atético talleres hasta aquí hemos llegado nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas le parece en la previa a lo que será los andes talleres talleres los andes como corresponde porque se va a jugar en el Pablo Comelli en una transmisión que nosotros estaremos desarrollando ese martes 14 de febrero por cuestiones de programación en la radio desde las 20.50 20.55 aproximadamente sobre la hora del partido el encuentro arranca 21 a 10 y ahí estaremos nosotros donde nos vamos a quedar en esta casa en estación 1550 a lo largo de todo el año el saludo y el agradecimiento a Sergio Correa que estuvimos laburando en lo operativo en lo técnico el viernes hasta entrada de la noche un gran saludo en serio a Sergio Correa que siempre está a disposición del equipo de frecuencia Elvirroja en lo que respecta a la radio y en aquellas cuestiones que tienen que ver también a lo que hace a la logística y infraestructura de nuestro emprendimiento nos vemos finamores nos reencontramos el domingo un abrazo grande buena semana para todos chau abrazo de gol para todos nos reencontramos el domingo palpitando la previa del clásico con los andes chau fuerte abrazo nos reencontramos hasta aquí talleres locura y pasión nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas gracias por acompañarnos gracias gracias